Bienvenidos a este importante conversatorio, a uno que llena de regocijo a la Fundación Gabo y a su consejo rector, porque hoy día homenajeamos, celebramos, festejamos al nuevo premio a excelencia de la Fundación Gabo, al ilustrador y caricaturista Pedro Molina o Pedro X. Molina, como lo conocen muchos, un hombre que con su espíritu sagaz, punzante, reflexivo, fino, mordaz, hilarante ha hecho mérito para que todos entendamos que es una hora compleja, en donde el abuso del poder, la corrupción, los autoritarismos, la reducción acelerada de las libertades, los populismos, los aprendices de tirano, la estupidez pública que hace que la mala gestión nos haga tener más muertos en América Latina, no solo a causa de la pandemia. Él, ese hombre, representa lo mejor del legado del fundador de esta fundación, Gabriel García Márquez, al que siempre nosotros tenemos que rendirle cuentas por cómo estamos defendiendo la democracia. Bienvenido, Pedro Molina, bienvenido, Carlos Fernando Chamorro, director del Confidencial, creo que es el diario más importante de Nicaragua, y Pedro, a nombre del Consejo Rector, a nombre de la Fundación Gabo, te abrazamos, te festejamos, te felicitamos por este maravilloso premio que nos regocija a todos. Y así que empiezo inmediatamente esta conversación preguntándote lo obvio, pero que nos interesa. ¿Cómo recibiste este reconocimiento, este premio a la excelencia en su novena edición de la Fundación Gabo? No, como una tremenda sorpresa, para empezar, ¿verdad? Un colega periodista me contactó por WhatsApp con la noticia, y entonces yo le dije, ¿qué le digo? ¿De qué estás hablando? ¿Estás seguro que es conmigo que querías hablarle? Porque no me lo creía, o sea, era una cosa que no lo esperaba, y fue una grata, grata sorpresa. Y luego me dice mi colega, no, no, si es con vos, me dice, el Consejo de Gabo decidió entregarte este premio, y yo estaba, pues, no, genuinamente sorprendido, y por supuesto muy honrado de haber sido considerado, y de haber sido seleccionado para el premio de este año. Voy a tomarme la palabra un poco más para decir que este premio se entrega en momentos muy complejos para Nicaragua. Es cierto, América Latina completa está viviendo momentos complejos, pero sobre todo Nicaragua, también El Salvador, en que la democracia retrocede, Honduras, en que la democracia retrocede, y tú, por ejemplo, te has visto obligado a ir al exilio, como Carlos Fernando Chamorro, como Sergio Ramírez. Entonces, este no es un premio cualquiera, este premio busca rendirle homenaje también a quienes con su talento, con su enorme capacidad de reflexión y de agudeza crítica, hacen un periodismo de resistencia que es de verdad loable. Muchas gracias. Sí, es una situación realmente difícil. Yo quisiera poder recibir este premio en mejores condiciones. Quisiera recibirlo en Nicaragua, ya de entrada, ¿no? Pero obviamente la situación que pasa en estos momentos en mi país, pues hace de situaciones como esta, de premios como esta, una sensación agridulce, porque uno quisiera no tener que estar trabajando, ¿verdad?, reportando o opinando sobre las desgracias tan terribles que estamos viviendo en pueblos como Nicaragua. Sí, la verdad es que sí. ¿No es así, Carlos Fernando? Así es, querida Mónica, Pedro, nuevamente mis felicitaciones por este gran premio, este gran reconocimiento que los periodistas independientes de Nicaragua, de Confidencial, también lo celebramos y lo recibimos como propio, lo compartimos. Te quitamos algo de ese reconocimiento para compartirlo. Y tengo que decir que yo tengo dos sombreros en esta conversación. En efecto, soy miembro del Consejo Rector de la Fundación, pero también soy el director de Confidencial, el medio en el que Pedro colabora desde 2014. Y por eso en este proceso me distancié de la postulación y de la votación, pero en el fondo de mi corazón sí quería que mis colegas de la Fundación llegaran al consenso de otorgar este reconocimiento a este gran caricaturista, a este gran periodista de opinión que es Pedro Molina, por lo que significa su obra, su trabajo y su trayectoria, y también el momento en que estamos viviendo en Nicaragua y en la región. Y quiero empezar con una pregunta para Pedro, que no es la primera vez que lo conversamos él y yo, y es que, bueno, Nicaragua es un país, todos sabemos que vive desde hace muchos años bajo la crisis de una dictadura que no es solamente una dictadura autoritaria, represiva, cruel, también es una dictadura esotérica, es una dictadura exagerada en el ejercicio del poder, es un régimen familiar. Y muchas veces los nicaragüenses tenemos que hacer esfuerzos para, a la hora de contarle a colegas de otros países o cualquier amigo, decir esto es cierto, lo que te estoy diciendo realmente ocurre en Nicaragua. Si el poder es ridículamente exagerado, y el caricaturista Pedro Molina se encarga todos los días de retratar esas exageraciones, esa ridiculez del poder. Y yo siempre le digo a Pedro, Pedro vos tenés una competencia desleal. Todos los días Rosario Murillo y Daniel Ortega están compitiendo con tu trabajo como caricaturista. Sin embargo, el caricaturista se las arregla para ver lo que otros no vemos en esas ridiculeces y exageraciones del poder. Y esa es mi pregunta, ¿cómo sortías esa competencia desleal de ese poder atragiliano, ridículo y exagerado? No, es un reto. Es un reto como creador, como caricaturista, porque ¿cómo hace uno un chiste sobre un payaso? O sea, son cosas realmente que lo retan a uno desde la creatividad. Y como bien decís, también es un problema de cara a la audiencia, de cara al público, de cara en especial a la gente que quiere seguir lo que pasa en Nicaragua desde afuera. Porque a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo le comienzo a hablar a la gente que es de fuera de Nicaragua, acerca, por ejemplo, de los árboles de la vida, ¿verdad? como un capricho personal de doña Rosario Murillo. Entonces, la gente, cuando yo les comienzo a decir, bueno, que es que la señora, ¿verdad? Es muy ennotada con Gustave Clint. Y entonces, ella se apropió, como ha hecho con tantas cosas, de tantos artistas nacionales e internacionales, de la forma en que Clint representaba el árbol de la vida, el mito largo de la vida. Y se mandó a hacer esta grande estructura amarilla de metal horrorosa en Nicaragua y que puso la primera. Y cuando vio que todo el mundo se burlaba de ese exceso, porque hay que recordar que cada una de estas esculturas horrendas cuesta 25 mil dólares, lo cual, con 25 mil dólares, se compra una casa a una familia de clase media en Nicaragua. O sea, es para que tengan una idea. Y ella puso el primero y cuando vio la reacción negativa ante ese exceso, dijo, ah, no le gustó, pues voy a poner cientos más. Y puso un montón más en Managua y en otros lugares de Nicaragua. Entonces, cuando uno cuenta cosas como esas, la gente tiene la tentación afuera de decir, es que esto no puede ser cierto, o sea, me están vacilando, o sea, como son humoristas, como son caricaturistas, están exagerando la cosa. Y no es así. Y pasa con muchas otras cosas, decretos y caprichos, especialmente de Rosario Murillo, que nos dejan a los caricaturistas, a los humoristas, a los que hacemos sátira, en una situación complicada. Es decir, ¿cómo mostrar a través de la sátira esto que ya de por sí es ridículo, esto que ya de por sí es exagerado? Entonces, yo creo que la forma ahí ha sido más bien ser la voz de la razón dentro de lo irracional del ambiente en el que vivimos en Nicaragua. Pedro, yo siempre, me parece que los caricaturistas son como magos, ¿no? Que se sacan del sombrero el conejo y uno no sabe, bueno, ¿y cómo inventaron eso? A propósito de lo que estás diciendo, de cómo confrontarse con esa realidad. Pero bueno, ¿cuál es el detonante de una caricatura? ¿Es una idea que tienes en la cabeza? ¿Es una imagen? ¿Es una emoción? ¿Es un hecho? ¿Es algo que te golpea? ¿Llegas hasta la medianoche con la página en blanco, con una caricatura? ¿Cómo es el proceso de producción de un caricaturista? Es todo lo que has mencionado. Yo no sé cómo sea el proceso con otros colegas, pero sí tengo la intuición de que para la mayoría de nosotros es similar. Nosotros nos levantamos cada día, leemos las noticias y las permeamos, pero primero como ciudadanos, por lo menos en mi caso en particular. Yo las permeo primero como ciudadanos, como nicaragüenses. Y luego de ahí va surgiendo, digamos, el comentario, lo que yo quiero decir. Tengo una opinión clara acerca de esto que está pasando. ¿Qué reacción tiene en mí este hecho que está ocurriendo? Indignación, me causa risa la ridiculez del hecho. ¿Qué puedo aportar a la discusión si también es un tema controversial en el que yo mismo estoy claro acerca de cuál debería de ser la posición concreta o clara respecto a esto? Entonces, todo eso se va mezclando dentro del día y uno comienza a tomar notas, comienza a escribir frases, comienza a ser muñequitos, monitos, le dicen en México, tratando de buscar esa idea, tratando de buscar cómo compartir esa opinión que ya se va uno formando con respecto al tema. suena a una cosa muy lineal, pero la mera verdad es que es bastante caótico, a veces llega la hora del cierre que ahora por estar en un medio digital todavía es más amable que cuando estaba en un agendario tradicional impreso y uno todavía está batallando y el problema en Nicaragua, Carlos, es que incluso uno puede al mediodía tener una idea que dice no, por aquí vamos, esta es la cuestión, esta es el comentario, esta es la caricatura de mañana y vos sabés que me ha pasado muchas veces así, termino la caricatura, está la caricatura terminada a los ocho de la noche, a los cinco de la tarde, no sé, y de repente el régimen hace algo todavía más ridículo, más obsceno, más salvaje y uno tiene que apartar todo ese trabajo que hizo durante todo el día y estar sobre la marcha haciendo otra caricatura completamente distinta para entregarla a veces a la madrugada y que salga reflejando el hecho, es una competencia en todo el sentido de la palabra con la realidad en que vivimos todos los días y yo la mera verdad que yo tampoco es que esté buscando todo el tiempo porque eso es tal vez una de las concepciones un poco erradas que se tiene en el caricaturista que somos como muy graciosos, que siempre estamos buscando hacer reír a la gente o incluso cuando nos conocen en persona y decir pero usted es bien serio, es esa preconcepción que se tiene en el caricaturista como bromista y como todo eso en realidad y juzgando por la mayoría de colegas que yo conozco hay sus excepciones por ejemplo Bonil del Ecuador o sea un tipo que te hace reír en el papel y como persona y en cualquier situación que encontré pero la mayoría somos así como más reflexivos siempre estamos con eso yo realmente yo cuando voy a hacer la caricatura no es que me ponga automáticamente a buscar quiero buscar algo que haga reír a la gente si lo encuentro pauloso pero mi primera preocupación es conectar con la gente más que hacerla reír buscar ese punto de conexión con la audiencia con el lector y donde lo encuentro pues viendo las cosas desde el mismo lugar que ellos verdad como ciudadano sabes que es muy interesante lo que acabas de decir porque si no fuera por los muertos por los presos políticos que están hacinados de los cuales a veces no se sabe nada de la gente como la madre de Carlos Fernando de su hermana y hermanos que están encerrados como de toda la tragedia tú acabas de decir es ridículo obsceno el régimen y salvaje si no fuera por eso sí, bienvenida sea la risa pero no sé si estás consciente también que la tiranía su poder se basa en el miedo y el miedo es por por cómo matan impunemente cómo encierran a la gente impunemente entonces una gran herramienta una gran arma contra el dictador es cuando la gente puede reírse de él claro porque es el inicio de perderle el miedo y vale más a veces que varios artículos que varias verdades que varios reportajes estás consciente ¿no? claro no no te escuchamos perdón ahora sí ok de hecho es uno de los grandes argumentos en favor del humor o sea el humor es antipoder el humor lo que le ayuda a la gente es precisamente a perder ese miedo a los poderosos ¿por qué? porque los poderosos siempre se están cubriendo de este manto como de divinidad ¿verdad? que para esconder realmente sus miedos y sus carencias que suelen ser muchas entonces se cubren con este manto de solemnidad de divinidad y se rodean de poder precisamente para intimidar a la gente que no se den cuenta de esas carencias que tienen como individuos entonces cuando el caricaturista cuando el humorista agarra al tirano ¿verdad? y lo baja de esa torre de marfil y lo pone del tú a tú a hablar con un personaje del pueblo y el personaje del pueblo le hace un chiste y se ría a expensas de él y le hace saber lo ridículo que es su actuar entonces cuando la gente ve eso la gente se da cuenta que ese tirano en realidad es como una persona como cualquier otra y por lo tanto al verla como una persona como cualquier otra siente que puede derrotarla siente que puede salir de él entonces es una de las grandes grandes cualidades del humor que ayuda a la gente a perder el miedo y por ende a darle esperanza para poder salir de situaciones difíciles como las que tenemos que maravilla maravilla eso y como ves tú Pedro como ves tú porque estás reflejando Nicaragua pero no hemos quedado en Nicaragua sin embargo Nicaragua es parte de Centroamérica es parte intrínseca de Centroamérica y yo diría que si nos vamos más hacia el sur estamos viviendo situaciones muy análogas en muchos de nuestros países yo mirando tus caricaturas tus ilustraciones me doy cuenta que a ti te gusta ir más allá que Nicaragua muchas veces sí y sí yo creo que probablemente en el tema de Centroamericano por ejemplo tenga que ver con el hecho de que mi primer exilio que fue en los años 80 por la guerra que hubo en Nicaragua yo era un niño yo tenía 10 años entonces en mi primer exilio me tocó vivirlo en Guatemala por tanto yo tengo por ejemplo una conexión especial con Guatemala la siento la siento muy cerca de mí por ese asunto luego también he estado en El Salvador muy poco en Honduras que es solo de tránsito pero luego uno se da cuenta a medida de vivir en esos lugares y luego viendo lo que pasa en Nicaragua que son los mismos vicios y en realidad son vicios que están en la zona centroamericana ahorita como muy obvio muy ahí pero que no significa que no estén tampoco en el resto de Latinoamérica entonces a lo largo de la carrera uno va reconociendo esos vicios nocivos que tenemos en Latinoamérica que han sido la base de tanto sufrimiento uno de los más importantes para mí sería el caunismo esta idea que tenemos los latinoamericanos de que siempre tiene que haber un mesías que es el que nos tiene que salvar de todos los problemas que tenemos que encima nos va a decir cómo comportarnos y nosotros solo tenemos que decir sí y bajar la cabeza y no cuestionar y eso va a ser todo y podemos ocuparnos de nuestra vida cotidiana o desentendernos de la realidad más bien porque esa persona mágicamente va a resolver todo y como obviamente no pasa entonces eso se convierte en parte de la gran frustración que luego cargamos como sociedad y eso es algo que vemos en toda Latinoamérica y es triste que en pleno siglo XXI sigamos con ese lastre Quiero ir más allá de la pregunta de Mónica sobre Centroamérica vos has hecho toda la mayor parte de tu carrera en tu ciudad natal en Estelín un pueblo de Nicaragua que está a 140 kilómetros de Managua bueno ahora estás exiliado en alguna gran ciudad de Estados Unidos pero desde Estelín has hecho tu labor y yo creo que la caricatura en un país como Nicaragua tiene también algo idiosincrático algo de entender un poco el humor popular el lenguaje popular pero sos un caricaturista global no solamente has publicado en medios centroamericanos latinoamericanos sino en medio de otras culturas de otros idiomas ¿cómo se conecta desde Estelín un caricaturista con esa audiencia global? ¿cuál es ese lenguaje o esos códigos que te permiten entrar y además desfilar en las grandes ligas de la audiencia internacional? Mira yo creo que en parte se debe un poco a la educación a la información dentro del oficio yo empecé obviamente lo primero que yo oí fueron los caricaturistas latinoamericanos que Robert Sánchez publicaba en la semana cómica en los 80 entonces ya de entrada estaba recibiendo la influencia de Quino por ejemplo de Argentina estaba recibiendo la influencia de Fontana Rosa de gente como Carlos Jiménez de España que son algunos de los que yo más recuerdo claramente luego cuando yo ya estaba con el gusanito de quería hacer caricatura política eran los tempranos noventas y la internet estaba en pañales en todos lados incluyendo más en pañales todavía en Nicaragua entonces yo recuerdo de que yo porque yo quería saber todo lo que yo pudiese encontrar de caricatura entonces yo pasaba muchísimo tiempo cuando yo estaba en Managua estudiando diseño gráfico pasaba más tiempo que en la universidad lo pasaba en la biblioteca por ejemplo buscando los diarios viejos para aprender de la caricatura nacional luego me iba a una biblioteca que tenía el centro cultural nicaragüense norteamericano que ahí lo que hacían era enseñar inglés pero tenía una biblioteca y lo particular de esta biblioteca es que recibía diarios internacionales que no podía ver de ninguna otra forma en Nicaragua porque no había mucho acceso al internet entonces yo llegaba ahí todos los días y comencé a leer Hairblock por ejemplo en el Washington Post a ver todos los colegas caricaturistas que salían en Newsweek colegas de otros países que a veces salían en la revista Time y en todas estas publicaciones y entonces eso fue lo que me abrió a entender porque yo quería entender lo que ellos estaban diciendo en las caricaturas y por ende eso me llevó a estudiar los códigos que ellos usaban en su trabajo me llevó por ejemplo a comprender por qué muchos caricaturistas de lo que fue la Unión Soviética por ejemplo muchas de sus caricaturas eran mudas por qué no tenían texto obviamente porque para poder ser entendidos más allá de su frontera tenían que prescindir del lenguaje porque son lenguajes que se hablaban muy localmente entonces aprendí por ejemplo eso de que esa es la fortaleza de la metáfora visual que ayuda muchas veces a superar esa barrera y así como aprendí eso aprendí otros muchos códigos de otros colegas de Europa de otros colegas incluso de Latinoamérica y uno va viendo la semejanza y aprendiendo todo eso y haciendo tu propia mezcla y claro obviamente también está la ambición de un joven que dice yo algún día quisiera ver una caricatura mía publicada en Los Ángeles Times por ejemplo que era uno de los diarios que vi o en el Washington Post pero parece que tenemos una que salió publicada en muchas partes la podríamos ver ahora ¿cierto Carlos Fernando? si la tiene por ahí la de Greta la famosa ambientalista sueca ¿la podríamos ver? esa es una vamos a ver a ver si la pueden ubicar esa es una caricatura que hice en el 2011 que es una caricatura sobre el sí la que dice el clima esa es la primera caricatura esa es la primera caricatura que hice yo comunicada esa es esa es entonces esta caricatura por ejemplo verdad que tiene una reflexión general sobre el clima sobre el desastre climático y el papel del hombre dentro del desastre climático es una digamos de tantas caricaturas que yo he hecho en el 2011 pero si a mí me preguntan esta es una de mis caricaturas digamos más famosas de mi carrera la he visto traducida un montón de lenguaje la han puesto en un montón de libros incluso libros didácticos para hablar a los muchachos del tema Greta la compartió en su Instagram verdad personal entonces y ha sido publicada en muchos muchos lugares entonces se publicó originalmente Pedro esta se publicó todavía en el Nuevo Diario estaba en el Nuevo Diario esta es de 2011 la versión blanco y negro original fue publicada en el Nuevo Diario luego yo le agregué color para mandarla a los sindicatos afuera de Nicaragua y de ahí pues se regó por toda la web y ha sido pues muy grata y así algunas otras pero es lo mismo es lo que les digo este es una el código es entendible para cualquier persona en el planeta el tema es un tema que también compete a todos los seres humanos en general así que es una caricatura que por eso por esa combinación tiene el alcance que tiene este premio que te otorga la Fundación Gabo no es un premio que se otorga o no es una competencia digamos un jurado para caricaturistas sino para periodistas periodistas de imagen periodistas narrativos periodistas que trabajan en diferentes formatos pero que a final de cuentas son los mejores y los grandes contadores de historia en distintas plataformas y a través de distintos lenguajes y como y como has dicho antes si tu objetivo inicial no es hacer reír sino reflexionar dar una opinión bueno la Fundación Gabo dice aquí está este gran caricaturista que es un periodista de opinión la sátira es un género también del periodismo de opinión y mi pregunta es vos como caricaturista y tu tu gremio los caricaturistas en distintas partes del mundo se asumen como periodistas de opinión que el significado tiene el otorgamiento de este premio para vos como caricaturista ilustrador y periodista de opinión no si para mí este premio es otra de las cosas importantes que para mí tiene en particular no porque me lo estén dando precisamente a mí sino porque también ayuda a reivindicar el papel de la caricatura como género periodístico ¿verdad? y que para mí me parece vital o sea la caricatura ha sido parte del periodismo por generaciones en toda Latinoamérica y en todo el mundo entonces me parece de felicitar a la fundación por por tener esa visión de de reivindicar la caricatura como género periodístico porque lo es ¿verdad? una caricatura ofrece análisis ofrece información ofrece reflexión ofrece perspectiva ayuda a fomentar el debate entre la audiencia entonces tiene todas las cualidades para que para que fuese visto de una manera más seria ¿verdad? por el mundo intelectual por la academia para que se entienda de que esto tiene un valor importante dentro del periodismo en general y ojalá ojalá espero que premios como este incentiven no solo a los colegas a seguir haciendo lo que saben porque yo yo tengo claro de que todos reconocemos los colegas que estamos trabajando en esto reconocemos el valor que tiene y y y lo que se puede hacer con este oficio pero que también los distintos medios los distintos editores se sientan motivados a a darle más espacio a la caricatura política a la caricatura de opinión en en las diversas presentaciones que pueda tener porque no solo el cartón político sino también puede ser los reportajes gráficos que se pueden hacer de temas con con en formato de historieta para las redes ¿no? lo que se puede hacer por ejemplo con animaciones lo que se puede hacer en el terreno de ilustración cuando se tiene que hacer algo que que conecte o que atraiga a la audiencia a leer un reportaje por ejemplo investigativo entonces tiene tantas facetas que yo lo que espero es que los distintos medios y los distintos editores que están allá afuera sepan aprovechar el potencial y le pierdan un poquito el miedo a eso porque de repente dentro del editore hay esto de que no es que la caricatura es complicada porque es muy controversial y puede ofender algún lector y perdemos lectoría y en estos dorados tiempos sobre todo los periódicos impresos están tan nerviosos con el tema de perder lectoría que a veces sacrifican espacios como la caricatura sin pensar más bien que precisamente espacios como la caricatura fidelizan a la audiencia ¿verdad? porque si un si un lector si la audiencia está pendiente de lo que está haciendo un caricaturista va a estar todos los días checando ese medio para ver qué está haciendo ese caricaturista entonces me parece de que es encomiable de que de que la fundación se ocupe de el espacio que merece la caricatura el humor es una cosa seria y hay que hay que verlo así porque eso es lo que pasa también que a veces uno cree que porque uno trabaja con humor es que no es un profesional serio y no es así obviamente no solamente nos estás dejando claro y yo creo que a todos los que nos están escuchando hoy día y también a nosotros nos regocija porque nos da nos viene a confirmar que hemos entregado un premio tan merecido ¿no? que el humor es serio pero me gustaría Pedro que tú nos dijeras porque transmites mucha esperanza ¿de qué manera crees tú cuando invitas a los demás a seguir esto incluso a abrirse a la caricatura y a la ilustración para reflejar momentos políticos y sociales ¿de qué manera ayuda a preservar la democracia a criticar a los tiranos o a los aprendices de tiranos a los tiranuelos ¿cómo nos ayuda a defender lo más importante que tenemos como el buen periodismo el servicio público defender la democracia la vida? Sí yo creo que es básico uno casi casi que puede medir el nivel de libertad que tienen los países por ver el nivel de libertad que tienen los medios dentro de esos países y en especial los caricaturistas buen ejemplo de eso por ejemplo es Inglaterra los caricaturistas ingleses son yo ese lo uso como ejemplo porque yo digo vaya digo yo aquí se ponen a llorar incluso en Estados Unidos se ponen a llorar a veces por las cosas que algunos caricaturistas pueden decir de los presidentes pero si ustedes ven el nivel de satia que manejan los caricaturistas ingleses o los franceses por ejemplo entonces primero que sea un indicativo de esas libertades pero también es una herramienta para lograr esas libertades en países donde no existen en mi país en Nicaragua por ejemplo el trabajo que hizo Amo en tiempos de la dictadura somocista es increíble o sea como Amo era un caricaturista que trabajaba en tiempos de la dictadura tenía un personaje que se llama Anicasio es increíble el nivel de agudeza que tenía y también de habilidad para dentro del contexto de la dictadura somocista como brindarle a la gente esa esperanza necesaria para poder sobrevivir a la dictadura y salir de la dictadura Roger Sánchez y estoy hablando perdónenme que hable solo sobre mi país cuando hay tantos caricaturistas en todos lados pero bueno es lo que más conozco y es lo que Roger Sánchez por ejemplo Roger Sánchez se identificaba con la revolución en los 80 pero eso no le impedía ¿verdad? tener siempre el dedo en la llaga de todos los vicios que como sociedad tenía la sociedad nicaragüense en ese entonces entonces yo creo de que ese es precisamente la función de la caricatura y es también lo mejor que se puede aportar yo creo de que cuando un caricaturista aborda un tema por ejemplo que puede ser controversial nadie lo quiere tocar por ejemplo porque es controversial y uno lo hace con un poco de humor y se abre el debate alrededor de ese dibujo ¿verdad? es súper positivo porque ya está habiendo un debate sobre un tema del que nadie quería hablar antes por ejemplo entonces aunque al caricaturista luego le caigan los de un lado del otro diciéndole es que de eso no se debe hablar o de la forma que le hiciste pero ya se está hablando del tema que el caricaturista abordó por ejemplo entonces todavía estás hablando un poco de la parte amable del oficio incentivando a jóvenes y a otros a darle cancha abierta al humorista al caricaturista a la sátira pero hay otra cara de la moneda que es la reacción del autoritarismo y el autoritarismo no solamente político encarnado en el caudillo en la dictadura en Nicaragua también en otros poderes en los poderes económicos en algún momento te acabo de hacer campañas de desprestigio por criticar al gran capital de Nicaragua o a sectores de la misma iglesia católica posiblemente reacciones que no llegan a los niveles digamos de persecución de amenazas de muerte de otro tipo de acciones de una dictadura genocida como la de Ortega y Murillo como reacciona el caricaturista frente a estas reacciones del poder o a estas agresiones del poder y de otra gente que dice pero es que se le fue la mano pero es que al caricaturista se le pasó y realmente pues le están dando algo de su propia medicina sí bueno yo lo que creo es que primero en cuestiones de poder en la relación entre el poder y el humor siempre van a ser tensas y siempre hay problemas y cuando uno también habla del poder cuando yo por ejemplo hablo del poder no me estoy refiriendo todo el tiempo al poder político porque como bien decías por ejemplo yo he tenido problemas en mi carrera porque le he molestado al gran capital en Nicaragua y han habido personajes del gran capital en Nicaragua que han llegado incluso a los extremos de pedir mi despido por lo tanto obviamente como decís no están al nivel de las amenazas de la dictadura que te pueden mandar a matar pero el hecho de que también un empresario logre que te corran de un medio te están silenciando están destruyendo tu carrera y tu vida así que no es que tampoco sea poca cosa entonces ¿cómo uno lidia con eso? bueno primero pues tiene que administrar sus miedos pero también estar bien claro de cómo mirar esta profesión ¿verdad? porque pueden haber caricaturistas que a lo mejor lo miran bueno le voy a bajar el total esto es broma esto es un poco así le puedo bajar y yo no voy a sufrir y no me va a causar ningún conflicto interno pero si vos ves esta profesión con la responsabilidad y con el respeto que mereces vos te cuestionas y decís no yo entré a esto para ser crítico con todo el mundo y hacerlo de una manera que en la que dicta mi conciencia y si no lo voy a hacerlo así si no voy a hacerlo así entonces ese trabajo que voy a hacer no va a ser el mejor que puedo hacer por lo tanto al primero que le estoy fallando es a mí mismo y luego le estoy fallando a la gente que me lee entonces uno trata de sobreponerse a eso y buscar los espacios digamos que a mí me ha tocado si un espacio ha llegado al punto en que yo ya no siento que tenga la libertad o las condiciones que yo necesito para trabajar pues me he ido a buscar otro espacio si para preservar lo que yo tengo que decir o lo que yo puedo aportar tengo que salir al exilio pues me voy al exilio o sea son costos que vas pagando pero al final los tenés en cuenta y porque para vos lo que vos haces es importante que esa caricatura esos muñecos que estás haciendo todos los días la opinión que estás dando para vos antes que para nadie es importante y luego si vos lo ofreces a la gente y la gente le da un valor pues mucho más así que uno sigue uno lidia con eso también y puede y aquí quiero apuntar algo ¿verdad? uno también de los otros grandes enemigos que yo he identificado en esta en mi carrera son los fanatismos y no hay organización humana que esté exenta de caer en la tentación del fanatismo por lo tanto no solo son los políticos ¿verdad? de izquierda o derecha que desde su fanatismo pueden amenazar las libertades y pueden amenazar mi profesión sino distintas organizaciones que desde de su extremismo cuando llegan al punto del fanatismo pueden convertirse también como como una amenaza y eso puede ser moda puede ser otro tipo de ideologías pueden ser religiones puede ser hasta deporte hay colegas por ejemplo míos españoles que la piensan dos veces para hacer caricaturas sobre fútbol y yo me quedo ¿qué? pero luego uno entiende que dentro del contexto español a veces hacer caricaturas críticas sobre fútbol puede ser ¿viste? peligroso es increíble así que es algo con lo que uno tiene que ir lidiando día a día no nos olvidemos del caso de Charlie Hebdoa por ejemplo por ejemplo que no está tan lejos ¿no? y por hacer una caricatura que les molestó a los fundamentalistas islámicos y terminaron asesinando a personas y dejando graves a otras pero tú hablabas de un caso extremo que me gustaría también que no lo olvidemos en este minuto en que Nicaragua pasa por momentos muy muy trágicos en que hay muchos presos políticos que son simples ciudadanos que están metidos en las mazmorras y de los que nadie se acuerda a veces tú tuviste que salir para preservar lo más preciado de ti que es la libertad para poder seguir haciendo tu trabajo que lo consideras algo serio pero sin embargo sigues respirando sigues con tu retina con tu piel con tus poros con todos tus sentidos puestos en Nicaragua y viviendo en Estados Unidos ¿cómo se concilia ese horror? porque ya pensábamos que lo habíamos lo habíamos superado y sin embargo seguimos ahora viviendo una segunda ola del salvajismo de un régimen como el de Daniel Ortega y su señora ¿no? Rosa Murillo sí no es difícil es difícil porque uno está en esta situación y uno termina de estar en ningún lado ¿no? porque uno está mente alma vida y corazón en Nicaragua pero tu cuerpo está en otro lado entonces y ese cuerpo tiene que comer y ese cuerpo tiene que vivir y tiene que interactuar y tiene que buscar otras formas ¿no? de subsistir entonces es un reto es un reto porque yo esto lo he platicado otras veces a nivel privado y también en otras charlas que yo creo que es propio también del exiliado ¿no? porque hay gente que se exilia y se desconecta totalmente de su realidad anterior y está bien o sea si ha sido traumática o sea tienen derecho a buscar su presente y un mejor futuro pero hay gente que no logra hacer esa cuestión y yo no sé hasta qué punto es incluso sano ¿verdad? como persona como ser humano pero lo que yo sí sé es que es que no puedo dejarlo es que o sea ni mi primer exilio cuando era un niño ni ahora mucho menos puedo desconectarme de la patria que me vio nacer y y no lo digo desde un sentido patriótico populista ¿verdad? como se suele decir sino ¿por qué? porque a veces cuando uno dice la patria así suena como medio abstracto medio no sé pero para mí la patria son cosas concretas es es la libertad de poder estar donde Dios te puso a desarrollarte y poder desarrollarte y hacer lo tuyo y y fructificar ¿verdad? con todas las condiciones que te lo permitan Carlos lo decía por ejemplo ahora o sea yo he pasado casi toda mi vida desde mi pueblo en Esteliz ni siquiera me mudé nunca a Managua ¿verdad? porque yo era como una cosa que yo quería demostrarme que se podía hacer entonces lo mismo me pasa ahora o sea yo creo que puedo hacer otras cosas pero Nicaragua sigue siendo el foco de mi atención y por supuesto que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente presa hay mucha gente que han matado que han asesinado cuyos crímenes están impunes y se necesita yo creo que Nicaragua necesita un cambio realmente no solo de régimen sino de los sistemas que han propiciado que existan regímenes como este y que haya justicia y que haya memoria para mí la memoria es muy importante de que como pueblo entendamos de la historia que es otra también de los recursos que a mí me gusta mucho usar traer eventos de la historia pasada de mi país para decirle a la gente miren no se desesperen o sea a Somoza así lo miraban y estas cosas pasaron y estos y se pudo salir de esta situación y luego también de otros países en Latinoamérica por ejemplo y compararle decirle a la gente siempre tratando de brindar esperanza y tratando un poco de educar para no repetir los errores que hemos repetido en el pasado como pueblo para nuestra audiencia que nos están compartiendo esta conversación un pequeño comercial hay tres libros que reúnen y coleccionan muchas de las mejores caricaturas de Pedro Javier Molina de los últimos años y particularmente después de la rebelión de abril trazos profanos siempre abril y el otro Pedro de memoria se titula me habrá te han movido él de historietas pero sí ahí está son tres y tenemos uno que va a salir de mediante dentro de poco que va a recoger el que va a recoger un proyecto que también he estado haciendo precisamente de memoria que he estado haciendo los últimos años cada octubre me he puesto a estar dibujando cada día de octubre una víctima de la dictadura del régimen de la represión en Nicaragua entonces estoy haciendo eso desde 2018 y sigo continúo haciéndolo este año y al final de octubre espero tener ya el material ya todo listo para poder armar un libro que contribuya precisamente a eso a eso que cabalmente estaba mencionando hace poco que es la construcción de la memoria no olvidar toda esta gente todos estos muchachos todos estos estudiantes todos estos incluso bebés que han sido asesinados por la represión de la dictadura para demandar justicia por ello y para demandar una mejor Nicaragua para los que todavía estamos respirando tus colegas caricaturistas en Nicaragua en Venezuela en Cuba en Ecuador en otros países de la región de Centroamérica fuera de América Latina como han recibido este premio Gabo a Pedro Javier Molina no pues muy contentos yo he recibido mensajes de felicitación de mis colegas de Nicaragua Manuel Mezcate Manuel Guillén Caco por ejemplo también incluso hizo una caricatura muy graciosa al respecto haciendo mofa de esta ridícula ley sobre el permiso que se tiene que pedir para darle un premio a los nicaragüenses al borde de la ruptura de relaciones con Colombia eso decía Juan Gerlo en el segmento de Sátira y colegas de otros lados de Ecuador de México que me han saludado y me han felicitado incluso acá también de Estados Unidos que reconocen el valor del premio y el honor del premio y que me han felicitado yo como decía esto también abre las puertas y me parece que también motiva a todos estos caricaturistas a poder dar lo mejor de sí porque a veces porque a veces es fácil por las circunstancias de un poco rendirse de bajar los brazos de decir encima estamos viviendo en dictadura estamos la gente por otro lado está la patrulla de lo políticamente correcto que siempre está encima de uno y quejándose que creen que no se puede hacer humor de nada o entonces es a veces difícil perdón es a veces fácil quizás caer en la tentación de darse por vencido sos autodidacta te hiciste caricaturista inspirado por tus mentores que los has mencionado en esta conversación y ahora enseñas en universidades como Cornel o Itaca College a los universitarios clases sobre cómo hacer caricatura y vas a dar también una conferencia aquí en la Fundación Gabo sobre este tema ¿cómo se enseña a hacer caricatura? ese es otro reto para mí ¿verdad? porque yo no me metí a esto allá cuando estaba en este liga a los 17 años cuando empecé a decir me voy a meter a la caricatura creyendo que iba a estar enseñando cómo hacer caricaturas porque en realidad es difícil pero son de ese tipo de profesiones creativas que son muy difíciles de enseñar porque cada experiencia es muy propia ¿no? entonces pero uno sí trata de por lo menos de buscar las líneas generales por donde se puede empezar y ofrecer y ofrecer esas líneas para que la gente que esté interesada pues pueda desarrollarla a su propio gusto darle su propia sazón y sí exactamente he estado dando cursos tanto desde el punto de vista filosófico histórico de lo que es la caricatura como desde el punto de vista técnico artístico eso es lo que he estado haciendo y ha sido para mí muy grato muy grato poder también introducir el trabajo de muchos colegas míos latinos de otros lados que a lo mejor no conocía mucho acá y también conocer yo mismo de grandes caricaturistas estadounidenses más a profundidad pues como por ejemplo como Thomas Nast por darte un nombre o el mismo Herblock que para mí también es una gran influencia así que ahí estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo yo creo que hay que reiterar a nuestra audiencia a todos los que aceptaron esta abrirnos su puerta para escucharte Pedro que es muy atractivo es muy interesante y muy esperanzador porque es un periodismo muy vivo muy punzante muy y muy difícil como tú lo lo retratas pero al mismo tiempo el resultado es hilarante atractivo hace que la gente lo disfrute y hay que reiterar entonces a nuestros a nuestra a nuestra audiencia que vas a estar presente en nuestro festival que se inicia muy pronto en noviembre pueden encontrar en nuestra página la programación y van a poder tener la suerte de escucharlo en una charla completa para todos nosotros así es Mónica estamos llegando al final de esta conversación siempre cuando uno conversa con Pedro en la punta de la lengua me queda la pregunta y la caricatura de mañana ya la tenemos en la cabeza a qué hora a qué hora va a surgir o esperamos entonces ver la mañana en el buenos días de Pedro Javier Molina en Confidencial muchísimas gracias Pedro por esta oportunidad de compartir tu obra tu trayectoria con todos los amigos y el auditorio de la Fundación Gabo yo solo agregaría que este tu premio es un premio que celebramos en Nicaragua en Confidencial la prensa independiente de Nicaragua y estoy seguro también en Centroamérica en Cuba en Venezuela en todos aquellos países que hacen periodismo en resistencia ante dictaduras y en muchos otros que son donde la prensa independiente hoy es perseguida también por los autoritarismos de derecha de izquierda o sin ideología ahí donde hay autoritarismo que pretende silenciar a la prensa bueno en la primera fila está también ese periodismo de opinión ese periodismo de sátira ese periodismo que a través del humor posiblemente tiene una efectividad a veces muchísimo mayor que otras formas pero bueno bienvenido sea y felicitaciones Pedro y a todos los colegas que te acompañan en esta aventura muchas gracias por el premio muchas gracias por el espacio para poder hablar de Nicaragua para poder hablar de esta profesión que a mí me apasiona y sigamos adelante hasta luego ha sido un honor y un orgullo escucharte chao Carlos Fernando como siempre un placer gracias gracias Gracias.